Atención a vos, que sé que te gusta lo clásico, lo nostálgico, que tenés buen gusto. Bueno, hicimos un mix ahora y nos fuimos a la parte más litoraleña de la Argentina. Nos fuimos entre ríos a Paraná, donde se corrieron las 100 millas históricas. Y vas a ver de todo tipo de autos. Vas a ver, clásicos, por supuesto. De colores, tallas, divinos. Uno más lindo que el otro, imagínatelo, enmarcados en este escenario, donde vas a tener caminos, colinas, mezclándose los rupestres con lo moderno. Es una cosa preciosa, verdaderamente. Organizado, por supuesto, por el Club de Automóviles Antiguos de Entre Ríos. Nosotros estuvimos ahí. Te vamos a mostrar la primera parte de esta carrera de regularidad para vos, para que la disfrutes. Pero todavía hay más, mirá. Estamos en Pulmón del Parque Urquiza, en el monumento justamente a Urquiza. Es la primera vez que hacemos el sistema de regularidad. Es por acá, en este sector. Normalmente lo hacíamos en la Costanera Baja. Y, bueno, nos permite por ahí estar más tranquilos en esta zona. La verdad que hay muy buena calidad de autos. 70 autos encriptos. La verdad que nos sorprendió. Después, post-pandemia, se ve que había mucho entusiasmo, muchas ganas. Y todo el mundo con ganas de sacar los mejores autos para esta edición, que es ya la número 20. Nosotros vamos modificando los recorridos, siempre un poco tratando lo que son las 100 millas, manteniéndolo más o menos en eso. Siempre hacemos un poco más hincapié también en la parte social, que nos gusta mucho. Y, obviamente, sin descuidar lo deportivo. Y le estamos aplicando un poco ya lo que es gomitas, que normalmente antes lo hacíamos más esporádico. Ahora es como que ya es. Y por ahí también tenemos ganas de, en otra edición, ponerla también y mezclar un poquito de gomita con regularidad tradicional. Este año, bueno, arrancamos la primera etapa con esta edición de regularidad Sport, la pizada de gomita. Y mañana, la segunda etapa, largamos desde este mismo lugar. Y nos vamos por dentro de lo que sería la ruta Crespo, pasando por Villa Fontana, todas aldeas, aldeas Echevere, General Racedo. Pasamos en Crespo y nos vamos al Parque Nacional Predelta, que la verdad que en esta edición lo queríamos poner, porque es un parque nacional realmente muy lindo, pegado al río. Es algo más atractivo de poder llevar y demostrar estos lugares tan lindos, naturales, que por acá tenemos la zona. Un poco el parate que hubo en los años anteriores genera esta eclosión, pero 70 autos para un club pequeño como el nuestro es una gran edición. Y hasta ahora se viene desarrollando con mucha alegría. La gente tiene muchísimas ganas de participar y de divertirse. Así que esperemos tener hoy también una buena jornada. Los entrerrenos son muy acogedores en ese sentido y hay un feeling con todos los que vienen que es más amistoso que deportivo. Y bueno, el deporte es un medio que usamos para esta camaradería tan linda que se da en los eventos como este. Todos lo esperábamos muy ansiosos porque la última edición fue justamente en el 2019. Después hubo la obligada interrupción por la pandemia, así que realmente era uno de los eventos que como bien se menciona en el ambiente, es un clásico porque ya lleva muchas ediciones desde principios de los años 2000, con una convocatoria de distintos puntos del país, ¿no es cierto? CACER originalmente inició su exposición al ambiente con el Rally de las 100 Millas, pero después el Rally de las Princesas comenzó a tener un protagonismo que inclusive trascendió la frontera. Y es un evento hoy considerado internacionalmente, ¿no es cierto? Y la verdad que bueno, el Rally de las Princesas complementa a las 100 Millas y pasamos de paso el anuncio que está ya confirmada la realización para el último fin de semana de septiembre. Se las viven muy prolijos, muy concentradas. Ah, bueno. Eso intentamos, ¿eh? Hacerlo lo mejor posible. ¿A eso vinieron? A divertirnos. A divertirnos, a divertirnos. Nos conocimos en el Rally de Princesas y bueno, a raíz de eso surgió esta oportunidad de correr juntas. Pilote y acompañante. Exacto. O invierten. Es la primera vez. Es la primera vez que estamos juntas. Es mi auto y se lo presté a ella, así yo puedo ser copiloto esta vez. ¿Te tenés más fe con los relojes? Voy a probar. Yo ya al ser entrerriana tengo bastante aceitada la ruta y la verdad que es muy divertido. Y si nos acompaña el día va a estar espectacular, ¿no? Porque podemos ir sin la capota, disfrutando las lomadas entrerrianas, así que va a sumar eso. Son unos paisajes divinos y se disfruta mucho. Todo el evento es lindo. Muy buen nivel de auto y muchos autos. 70 autos, perdón. Para un evento que organiza un club deportivo, que no es una empresa, lo que lo organiza realmente es significativo. Porque esto lo hace la gente del club, entonces tiene otro valor. ¿Muchas duplas de mujeres o son las únicas? No, hay bastantes. Hay bastantes. Más mujeres con mejores autos, que también eso es que cuenta. Estamos participando de las 100 millas históricas, evento al que nos han invitado en las 20 ediciones anteriores y nunca pudimos venir. Así que cumpliendo una vieja promesa, vinimos a visitarlo a Jorge, estamos hace dos días. Hablo de Jorge Anadón, creador de Pursan. Bueno, esa maravilla de la industria argentina que me llena de orgullo a todos los fanáticos de los fierros. Y bueno, estuve dos días adentro de la fábrica, hablando con todo el mundo, viendo todo lo que hacen. Y si puedo quedarme dos días más me quedo. La verdad que increíble. Vino Florencia Sotocebal, que es una gran tiempista. Se viene ya en varios eventos de regularidad, ha demostrado aptitudes increíbles. ¿Con buenos relojes? No, no, no. Usamos bastante improvisado. Celular. Celular. Y me manejo muy bien. Acá no se puede, acá hay que usar cronómetro del reloj, así que va a ser mucho más complicado. Pero se desenvuelve. Increíble. ¿Con qué auto? For Mustang 67. Vinimos con un grupo de Mustangs del Mustang Club Argentina. Hay dos de Entre Ríos, tres de Entre Ríos y dos de Buenos Aires. Así que somos cinco Mustangs entre 70 autos. Haré lo que pueda, sí, sí, sí. Pero siempre la mejor. ¿Qué día qué? ¿Pasarla bien? Divertirnos. La pasamos bárbaro con estos autos. La gente divina. Jorge, que la verdad es un sol de persona. Y también la primera vez, así que nada. Después de acá nos vamos a ir a tomar unos traguelis. Un buen vino. Está con intenciones de comprar una Bugatti. Quiero comprar una Bugatti y quiero meterme en el mundo de las Bugattis. Quiero empezar a correr con las Bugattis. La verdad que hoy estuve con una y quedé alucinada. Bueno, Luis, ¿cómo sigue esto mañana? Bueno, sigue con la prueba de que estamos haciendo acá. Tenemos unas regularidades dentro de lo que es el parque Urquiza. Parece ser complicado. Después les cuento. Todos los precios de datos están a 20 segundos. Y hay unas curvas. Y no sé, hay que ver qué pasa. Y mañana tenemos recorrido. Vamos a Crespo, distintas localidades. Vamos a hacer un recorrido más importante. Nosotros no venimos a ganar. Venimos a participar, a divertirnos. Y como dijo Flor, compartir con la gente acá. Fantástica, la verdad que Paraná, una ciudad asombrosa. Con una calidad de gente increíble. Pero te digo, de carrera en carrera vengo subiendo bastante los puestos. Así que dame un tiempito más y ojo que puedo salir primera. ¿Te gustó la nota que hiciste recién? ¿Te gustó la primera parte que te trajimos de las 100 millas históricas en Paraná? Bueno, ahora se viene la segunda parte. ¿Querés ver más clásicos? ¿Querés ver más modelos? ¿Querés ver más paisajes? Todo en esta espectacular carrera de regularidad. Que casi todos los años vos la tenés acá en el Garage. Porque como siempre te cubrimos los eventos más bonitos. Así es que no te muevas porque te puedo asegurar que la segunda parte superá ampliamente la primera. Como siempre decimos, lo que frecuentamos los rally en el interior son eventos sociales, gastronómicos con algo de deportividad. Y acá se integra mucho a la familia, se van a ver muchos padres e hijos. Hay 6 o 7 tripulaciones femeninas corriendo, muchas esposas acompañando. Muy buen nivel de autos. Eso tiene que ver con el incremento que ha tenido el parque automotor en los últimos años. Muchos autos que se han importado. La pandemia sirvió también para que se pongan en valor muchos autos que estaban parados o se terminaran de restaurar. Y bueno, la gente quiere usarlos. Justamente el Rally de la Princesa surge porque en el club siempre hubo bastante participación de mujeres. Y de menomio femenino, o sea, piloto y copiloto femenino. Y a raíz de eso fue lo que surgió el Rally de la Princesa, que ya vamos a ir por la décima once edición en este año. Así que siempre hay presencia femenina con boca también. Tenemos una cantidad importante de socios del club, alrededor de 30 autos y 40 autos de afuera. Que han venido de distintas localidades, de Córdoba, Buenos Aires, de Rosario, mucha gente. Tenemos como 15 autos de Rosario. Y bueno, después de Buenos Aires, como te dije, de distintas localidades cercanas también de la provincia de Santa Fe. Muchos nuevos y mucha gente que por ahí está esperándola, es como que le gusta siempre y la espera a las 100.000. Así que de alguna manera como en un clásico dentro de lo que es la zona. Yo creo que tenemos muy buen nivel de autos. La verdad que un parque automotor muy lindo con un estado de restauraciones y de presentación realmente espectacular. Así que es muy lindo ver todos estos autos juntos. A los que nos gusta esto lo disfrutamos muchísimo. Hay categorías que tienen que ver con la edad y la antigüedad de los autos. Hay una categoría de preguerra, después hay una categoría de posguerra hasta el año 60. Contemporáneos hasta el año 72. Y después hay dos categorías de interés especial hasta el año 82 y hasta el año 90. Y el recorrido con lo pintoresco que ofrecen las tierras entrerrianas, con sus cuchillas y demás. En esta oportunidad la primera etapa va a ser rumbo a Diamante, al Parque Nacional Predelta. Ahí se va a almorzar y se regresa a Paraná para terminar por la tarde con la entrega de premios y una cena. Generalmente me gusta leer las hojas de ruta, a ver las que tenemos que hacer. Sobre todo porque en esta regularidad histórica es mi primera vez. Son distintas, porque ¿con qué controlas? Y acá con cronómetro. Y tenés solamente cuando son los autocontroles, tenés que usar el equipo este, el Champion X, que te va diciendo cómo estás. Vos pensás, yo estoy acostumbrado al Bora S, que pisar mangueritas, apretás un botón, el Copilota aprieta un botón y a mí me salta toda la información. Vos fijate, acá me dice que tengo que ir entre 45 kilómetros, 45 y 82 kilómetros. Vamos a ver cómo nos manejamos. El rango es bastante, bastante amplio. Y calculo que iremos a 65 y vamos viendo con las referencias y ahí iremos frenando o acelerando. Disfrutás de poder usar el auto libremente. O sea, a mí me encanta usar los clásicos. Yo disfruto mucho de manejar el clásico y no lo cambio por nada. Sea un Mustang, sea un Corvette, sea un Pontiac, sea un Porsche o un Stihilly. O sea, lo que a mí me gusta es manejar los autos clásicos. Sí, es con los otros lugares y aparte implica que esto es todo un desafío de ir midiendo la velocidad como vas, si tenés que acelerar, si tenés que frenar, si te estás quedando lento, te estás quedando atrás o estás yendo demasiado rápido. Con lo cual también es no solamente usar el auto, sino también tus habilidades. Yo vengo a divertirme, a superarme a mí mismo. Lo que más importa en una regularidad, por lo menos para mí, es siempre terminar. Que el auto llegue, que el auto no se rompa. ¿Qué es esto? Un Jaguar XK 120 FHC, de 1954. No sé si se hicieron muchas, creo que hay más Roboster que no Coupé cerradas, o sea, no son una gran cantidad. Acá en el país no sé si habrá cinco coches como este. Comparado con el XK normal, es poco. Es un poquito complejo, es arcaico. No es como el 140 que ya tiene una evolución, sino que es un coche más arcaico porque, según se dice, no dobla ni frena. Y que no frena te lo garantizo. Es pasión o calto. Es la parte divertida del asunto. Conducir, salir un poco a la ruta. La ruta de Entre Ríos es una maravilla, es un lugar fantástico. La orografía de Entre Ríos y los pueblos son maravillosos en el interior. Así que es algo recomendable hacerlo. Yo no tengo relojes. El único que tengo es este, pero no, da la hora nada más. Padre, hijo. ¿Disfrutando por primera vez? La primera vez que venimos y una experiencia que estamos, la verdad, compartiendo. Él está enloquecido, siempre le gustó, así que me acompaño en todo. ¿Disfrutando de este tipo de eventos? Sí, la verdad, como paseo, como social, digamos, ¿no es cierto? ¿Para ser amigos? Hacer amigos, compartir, que si a uno le falta algo, ¿viste? Che, para que te ayudo. Eso es lo básico de estos autos. ¿Y el amigo cómo anduvo con los relojes? Diez puntos. Diez puntos, mejor que yo. Me sorprende. Por eso hay que traer gente joven que tiene todo claro, ¿viste? Tuve que ir marcando el tiempo que hacíamos, anotarlo todo. ¿Es difícil? ¿Es fácil? Sí, depende del lugar y del momento. ¿Pero vos crees que lo venís haciendo bien? Sí. ¿Hacer en las gomitas cómo le fue? ¿Te fue bien? Sí, muy bien. Nos tenemos fe. ¿De dónde son? De Rosario. Ah, ¿y con qué auto han venido? Este es un Austin Healy del año 55, un 104, que yo tengo hace poco, lo estamos disfrutando. Siempre hay algo para hacerlo, ¿viste? Es lindo acá por los caminos esto, mucho tránsito. No, la verdad que no, pero muy lindo, ¿viste? La insuida, bajada. Nos penalizó mucho la salida de Paraná, que da mucho semáforo, tráfico y estos autos que alientan enseguida. Ahí es donde se nos presentó un pequeño inconveniente. Pero estamos en la pista ya de nuevo. Yo voy acá con mi papá y ellas van en esa baqueta. Maneja mi papá. Sí. Hay otras veces que manejo yo, pero en esta oportunidad maneja él porque vamos en su auto. ¿Depende quién maneja para ganar o para divertirse? Para las dos cosas siempre. Para las dos cosas siempre. Me gusta ser copiloto a mí, me gusta. Es hermoso. Vas viendo todo el paisaje. Es diferente la carrera en un auto de estos o en algún auto bocabrio descapotable que un auto con techo, digamos. Es muy divertido siempre. Es intensa aparte. Tienes que estar atento, ir ahí con el cronómetro, la planilla, todo. Contame, ¿la primera experiencia? ¿Ya tenés otras? Tuve otras, sí, el año pasado. Este año fui invitada por Lore y su papá. Es mi sentimiento, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, todos decimos lo mismo, pero sinceramente se siente el ventito en la cara. El frío, el calor, todo. El frío, el calor, exactamente. Estás en el pasado completamente. Los mosquitos no porque se van. Sí, sí. Eso, gracias a Dios, no. Pero hermoso. La sensación es hermosa. Por lo menos compartimos y nos entendemos. Hay muchas cositas que nos entendemos. Hoy es el lanzamiento de la tercera edición del Adventure Rally Raid, que es una disciplina para motos multipropósito adventure, bien conocida como Trail Adventure. y ya es la tercera edición de este formato que simula ser un Dakar, pero es la no carrera, sino que es un recorrido netamente recreativo, pero con la misma mecánica que un Dakar, con el mismo formato de etapas, de tiempos, de controles de paso. Lo único que acá no se corre, se va en equipo, tiene obviamente otra intensidad, pero el espíritu es el mismo, el mismo espíritu de camaradería y de aventura. El corre es un paseo porque el nivel de la gente es netamente amateur y los tramos están diseñados para que todos puedan transitar. Por momentos tiene más dificultad o más intensidad, pero lo que hacemos mucho énfasis es en este formato, es en la seguridad, donde el piloto, el participante pueda andar en moto 5 o 6 horas con mucha contención. Tienen el sistema de rastreo como un Dakar, hay helicópteros de salvataje, hay ambulancia 4x4, hay motos que les denominamos Marshall, que van custodiando las caravanas y bueno, en la edición anterior fueron casi 70 motos, con lo cual es un número importante y este año incorporamos 20 plazas más, con lo cual esas 20 plazas más significan otra ambulancia, el segundo helicóptero, más vehículos de asistencia, en pista, bueno, el evento nació de una manera y va tomando cada vez más envergadura. Nosotros entendemos que la prueba de manejo es una parte vital para terminar de convencer a un cliente con respecto a los aspectos, digamos, diferenciales que tienen los Volkswagen con respecto al resto. Cuando vos podés sentar a un cliente adentro de un Volkswagen, la realidad que después la sensación o la probabilidad de poder concretar la operación se acrecienta mucho. En este lugar nos parecía que aprovechando el esponsoreo que hay con la Asociación Argentina de Polo, teniendo este stand permanente, era una buena oportunidad, sobre todo con la gama nueva de productos que desde los últimos 18 meses la marca ha lanzado, y ya digo, no versiones ayornadas de modelos conocidos, sino autos nuevos, Ticros, Nibus, Taos, digamos, muchos autos que no estaban en el portafolio, que bueno, es una buena oportunidad. La gente se puede anotar directamente en la página web, obviamente en la página web de Volkswagen.com.ar, ahí en lo que es Driving Center, y es un servicio que tenemos abierto jueves, viernes y sábado de 10 a 19, por un lugar que es bastante cómodo para, es un circuito urbano bastante cómodo para realizar un test drive, y siempre de la mano, por supuesto, de promotores técnicos y o de personal de los concesionarios oficiales, que encuentran también en esto a veces una oportunidad para, independientemente de que los concesionarios normalmente tienen vehículos de demostración, bueno, es una oportunidad a veces para traer un cliente, ver de cerrar una operación, traer a alguien vinculado a la venta corporativa, bueno, me parece que es un escenario que nos permite tener un abanico de posibilidades bastante amplio. ¿Sabes por qué nos gusta tanto este programa? Creo que a vos y a mí, a todos nosotros, porque en realidad el mundo de los motores es como que no tiene fin en cuanto a materia de creatividad, de pasión, de darle, encontrarle otra vueltita. Nos vamos a quedar con las motos. Y esta vez te voy a hablar de una que nos encontramos en Moreno, después te voy a dar más detalles, pero que en definitiva, no solamente ha pasado por un sistema de customización, sino también que de modificación. Te voy a dejar pensando en esto. Si yo te digo una moto bi-plaza, ¿en qué pensás? Como te dije hace un ratito, nos vamos a ir a Moreno, nos vamos a ir a la casa de Leandro, porque nos va a mostrar esto. Así te lo presento. Esto. Vos imaginate una moto donde podés viajar con un acompañante al lado, cómodamente sentado, pero esto sigue siendo una moto. ¿No te lo imaginás? Bueno, míralo. Bueno, esto nace un poco de lo que es la pasión por acumular cosas. Esto era una obra que compré un lote de 20 carrocerías, 20 autitos de estos, desarmados. Y bueno, un poco buscando a ver qué se podía hacer, impulsado por mis hijos, que les gustaban un poco los colores, la gráfica. Decidimos sacar estos diseños que son llamativos. La pintura es poliuretánica. Están todos pintados a fondo, a cero. Esto es llamado Zuntrike, vehículos tres ruedas, con suspensión independiente, con motor 125, cuatro tiempos. Y bueno, es un bicho raro. Es un bicho raro. Muy divertido, muy divertido. Esto está dentro de lo que es motovehículo. Es triciclo, obviamente por las tres ruedas, pero bueno, denominado Zuntrike. Así es originalmente como vinieron. Es una carrocería para dos ocupantes. Es muy seguro, es muy estable. Mucho más estable, obviamente, que una moto, que un cuatriciclo, inclusive. Después viene con bauleras abajo. El funcionamiento es similar a una moto. Manubrio, manillar de moto, freno a pedal, acelerador en la mano, y bueno, después todas las medidas de seguridad. Las ruedas que doblan son las dos delanteras. Viene con cremallera dirección, barra estabilizadora, suspensión independiente, freno a disco en las tres ruedas, y bueno, después cuenta con las medidas de seguridad. Freno de mano, luces, bocina, giro, todo. Mucha gente suele confundirlo con un mini auto, con esos autos antiguos que venían de tres ruedas. El formato es medio raro, es raro. Es muy simpático. Lo ves de atrás y no sabes bien qué es. Tiene un tablero digital que viene con el indicador de combustible, revoluciones, velocidad, los testigos de luces, todo, todo completo, todo completo viene de eso. El motor es estándar, es 125 centímetros cúbicos, es directo. Viene con neutro, posición de adelante y viene para retroceso. O sea, con una palanca selectora, vos le indicás al motor para dónde querés ir. Si lo querés dejar en neutro, avanzar o retroceso. La carrocería es totalmente en fibra, totalmente en fibra. Es muy liviana y el chasis es muy robusto. Viene con suspensión independiente, las parrillas, es muy robusto. Todo lo que es la estructura por debajo de la carrocería. Obviamente que es para gente grande. Van dos personas grandes, cómodos, cómodos. Y sí, fueron inspirados un poco. Este es en una serie vieja, ¿no? Yankee, eso es más por la marca. Después esto por unos dibujitos. Y bueno, así se fueron armando. Lo que es diseño exterior, nada, está tal cual vino. Nosotros acá le dimos un poco de vida con los colores. Lo que sí se modificó un poco fue tema de dirección, la selectora de cambios y algunas cositas más, mejorándolos. En principio es sacar esto, transformar lo que es todo el desarme, todo este despiece que vino, chasis, un montón de cosas. Transformarlo en esto. Y después, bueno, ir buscándole la vuelta. Me pidieron de salones de fiesta, me pidieron para publicidad, me pidieron para diversas cosas. Pero bueno, sí, la idea es armarlos todos y bueno, ir ofreciéndolos. Para el que está interesado, nos puede ubicar. Somos Outlet Miró. Estamos en Francisco Álvarez, muy cerquita acá del kilómetro 41, el acceso este. Y estamos para escuchar cualquier tipo de propuesta, ya sea lo que es pintura, lo que sea un porta equipaje, lo que sea para lo que necesiten. Para lo que necesiten, nos pueden ubicar. El mercado de las pick-ups medianas en la Argentina va teniendo cada vez más lugar y se va desarrollando a medida que pasa el tiempo. Con una idea diferente de lo que venía siendo tradicionalmente. ¿Por qué? Porque en definitiva, la mayoría utilizaba este tipo de modelos o este tipo de vehículos para trabajar. Ahora la tendencia, para los más jóvenes y para mucha gente, es hacerlo más urbano y sobre todo, más que para trabajar, para recreación. Te estoy hablando, insisto, de las pick-ups medianas. Bueno, en fin, para resumirte, pensando en este modelo más deportivo, con un look más aventurero, si querés, Ford se suma a esta tendencia con su ya exitosísima Ranger, presentando la FX4. Guishermina Fossati, que es una experta en este tema, la estuvo probando, nos las va a mostrar, nos las va a traer al garage y vos tentate a ver qué sentís con este bicho tan grande como todos los de Ford. Mirá. Buenos días, ¿cómo están? Nos vinimos hasta Alsina, a 130 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, para conocer un nuevo producto de Ford. Se trata de la Ranger FX4. ¿Qué es esto? Es una nueva versión que incorpora la marca, que está basada en la XLT, que es la ya conocida camioneta de Ford, que se ubica por debajo de la tope de gama. Este producto trae como novedad un nuevo paquete que podemos llamarlo Off-Road, que busca la marca darle un aspecto más deportivo a esta pick-up. En realidad, ya tiene varios productos con esta característica, como por ejemplo la Ranger Raptor, pero esta es una opción más accesible, con detalles que son mucho más llamativos. Bueno, les voy a contar un poquito cuáles son las características de este paquete Off-Road que incorpora la FX4, que para tenerlo bien en cuenta, es una nueva versión que se puede elegir dentro de toda la carpeta de productos de Ranger. No viene a reemplazar a ningún otro modelo. Y es también el último lanzamiento que realiza Ford, antes de la llegada de la nueva generación, que va a ser en 2023. Por eso es muy importante y es casi icónico que va a quedar este lanzamiento, como la última versión de esta generación que llegó en 2012. Pero bueno, vayamos un poquito más al producto. Manejo comúnmente distintas camionetas, distintos SUV y en este caso, bueno, ¿qué es lo que más me llamó la atención? Este paquete Off-Road de color negro. Es un negro bastante brillante, lo cual, bueno, en algunos casos se critica un poco porque es más fácil de rayarse. Pero igualmente hay que reconocer que le queda muy lindo a la camioneta y que lo hace más atractivo. ¿Dónde vemos este negro? En la parrilla, en los paragolpes, en los espejos y también en las manijas de la puerta. Otro dato como para diferenciar que le aplicó Ford a esta versión tiene que ver con la barra en la caja de carga y sobre todo estos aspectos bien negros que relucen tanto en la versión que se ofrece en color gris como blanco. Que son las dos únicas opciones que se pueden elegir. Luego, los detalles que le suma a esta versión están más que nada por dentro, aunque no son tan diferentes con respecto a la XLT. Pero bueno, tienen por ejemplo un tapizado de cuero con los pespuntes en rojo, que es bien característico de los autos deportivos. Y también este negro brillante en toda la consola central del vehículo. Estos elementos es que la hacen un poquito más exclusiva, que también elevan un poco más el precio. Otro dato que le quiero contar de esta nueva FX4 tiene que ver con la incorporación de los estribos de serie. La verdad que es un detalle importante y sobre todo para las mujeres, porque es mucho más fácil para subir. Obviamente que también a los hombres les resulta mucho más cómodo. Pero bueno, a la hora de no ensuciarnos o de tener en cuenta la altura de una mujer, es mucho más sencillo para subir y ubicarnos al volante de esta versión. La trae de serie, cosa que no trae la XLT, que les mencioné anteriormente, es sobre la versión que se montó esta nueva edición. Y con respecto al motor, es el mismo ya conocido, el 3.2 litros de 200 caballos, que viene utilizando la marca en toda la gama completa de Ranger. Primero para subir incorporó los estribos, lo cual lo hace mucho más cómodo. Ya vienen de serie y con un diseño especial. A esto lo que se suma son las butacas, que ahora son eléctricas, que también le dan mucho más comodidad para acomodarlas de acuerdo al conductor, ¿no es cierto?, del momento del vehículo. Y por último, un detalle son las butacas de cuero con el logo FX4 y los pespuntes en rojo. Todo este combinado forma parte de este paquete off-road de la FX4. Bueno, hemos llegado al final, hemos probado la camioneta en este terreno. Y la verdad que como toda la gama Ranger, es súper confortable para probarla en caminos off-road. El bloqueo diferencial, la tracción 4x4, todo cumple y está muy bien adaptado a la camioneta. Y los 200 caballos rinden muy bien. Es muy cómoda para andar, es muy maniobrable, es fácil de manejar y es un gran producto que igualmente, como les conté, el año que viene se va a renovar por completo. Bueno, les dejo el dato que todos queremos saber, que sale 8.319.000 pesos. Es más barata que la tope de gama. Así que bueno, me voy a seguir manejando y disfrutando esta pick-up. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! Hemos llegado al final, se terminó nada más linda que la satisfacción después de haber hecho un trabajo. Pero claro, vos sabés, para nosotros el Garage no es trabajo, es más que nada un deleite, es una pasión, es un placer. Así es que hemos terminado un programa. ¿No lo viste? ¿Te quedó algo por ver? Bueno, tranquilo, va en directo, www.elgarage.com, además de todos los otros programas y de todas las otras cuestiones que podés saber ahí directamente en nuestro canal de YouTube. Pero, también te digo, si tenés algo que mandarnos, si querés contactarte con nosotros, si querés además ver algunas de las cuestiones que hemos estado poniendo nosotros en pantalla, te vas nada más que a Facebook y a Instagram como El Garage TV y ahí nos buscas. El mío es Amalia Díaz Guiñazú, vamos a agradecer el outfit de hoy, pero qué bonita que estoy. ¡No vamos! Pórtate mal, pasala bien, lindísimo, lindísima, te encuentro la semana que viene con mucho más de esta pasión inexplicable por los motores. No te muevas de ahí, nos vemos, chao.